Llegó el día. La verdad es que me costó un montón escribir esto. ¿Por dónde arrancar? Por la increíble pareja que hacen o por lo fácil que se nos hace a todos nosotros ver de la forma que se aman. Ver cómo se miran, cómo se sonríen, hasta cómo se pelean alcanza para ver el amor que se tiene. Me queda el recuerdo, digamos, 12 años, una scripta, digamos, en el momento que dijo una frase que ella dijo, si hay algo que le hace su honor, es al apellido por el corazón grande que tenemos. ¡Gracias! 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 Yo, Janina, te agradezco a ti, Martín, como foco y prometo serte fiel en lo favorable y en lo real. Un saludo, enfermedad, y así amarte y respetarte todo el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!